La rayuela que no jugué. Tenía 10 o 12 años. Era verano y acompañaba a mi madre al banco provincial. Descubrí unos muñequitos pintados en las baldosas hexagonales de la peatonal. Eran del tamaño de un adulto. Me acerqué y los miré en silencio. Cada uno tenía nombre y apellido. No recuerdo haber preguntado algo. Nunca pude pisarlos. El solo verlos desde lejos me daba frío. Cuando volvía de la escuela secundaria, lo hacía por la peatonal, con mis amigas. Y ellas me miraban esquivar esas figuras en silencio. No recuerdo que hayan preguntado algo. Algo.